Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca solicitaron la renuncia al gobernador de Arauca. En la lupa de la Contraloría General de la República, tres grandes obras de Arauca. Procurador General de la Nación no asistió al foro de corrupción. Ganaderos de Arauca iniciaron la hora cero. Permanecen en el sector de Matapalito. Las asambleas departamentales del Meta, Casanare y Arauca se unen en bloque para que el ICA modifique la resolución de las zonas de contención. Precandidato presidencial del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, estuvo en Arauca. Habló sobre el blindaje del Acuerdo de Paz. En un 50% han bajado la venta de combustible en las estaciones legalmente autorizadas, a raíz del incremento del contrabando en los últimos días. Tres grandes proyectos fueron radicados en la gobernación de Arauca por la Alcaldía de Tame, para el mejoramiento, mantenimiento y pavimentación de la malla vial de esa localidad. Y los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca le solicitaron la renuncia al gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado. Aseguran que no tiene voluntad para sacar de la crisis financiera en la que se encuentra el centro asistencial. Los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca le solicitaron la renuncia al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, por el déficit que se encuentra en este centro asistencial y hasta el momento el mandatario no se haya personalizado de la crisis. La crisis financiera es debido a un déficit que tenemos desde el 2009. Ya hoy está en los 2.090 pesos. Entonces, el gobernador sabía desde su campaña política que el hospital estaba en crisis y no ha hecho nada. Él dijo que antes de liquidar, él ponía su puesto, o sea, renunciaba. El gobernador de Arauca tiene que presentar el sistema fiscal y financiero del hospital y hacia el mediodía el director de la unidad no lo había hecho. Hoy, señor gobernador, nos está demostrando que nos va a liquidar. ¿Por qué? Porque hoy 12 de octubre tiene que presentar el sistema fiscal y financiero del hospital San Vicente de Arauca y hoy está aquí el señor gobernador, en cabeza del doctor Forero, que dijo que nos iba a dar una certificación de 6.000 millones de pesos hasta el momento, hasta hoy, 12 de octubre, a las 11 de la mañana no está tomada la certificación. Y si esa certificación no sale de Arauca, que son aproximadamente 15.000 millones de pesos, nos cierran el hospital San Vicente. El hospital de Arauca cerró la consulta externa y en el hospital de Tame la abrieron. Prácticamente el San Vicente está a punto de cerrar sus puertas por los malos manejos de los gobernantes. Él le permitió al municipio Tame abrirle su externa y lo está haciendo. ¿Por cómo? Debilitando la atención en Arauca. Que él se acuerde que es el centro de referencia y que no tenemos vías. Entonces, por tanto, nos vemos responsables de todas las muertes, las crisis que se vengan, los fallecimientos, las reducciones y las complicaciones en el camino que se vengan a quedar adelante con todos los araucanos y que se vengan de otro departamento cercano. Según los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca, el gobernador, por quedar bien con el Hospital San Antonio de Tame, tiene a punto de ser liquidado el de la capital araucana. Y en la lupa de la Contraloría General de la República se encuentran tres grandes obras del departamento de Arauca. Así fue revelado en el foro de corrupción realizado por la revista Semana en la capital de este departamento. El Procurador General no asistió. En el ciclo del Foro Regional de Corrupción en Colombia, La peor forma de violencia, organizado por la revista Semana en la capital araucana, en su intervención el Contralor General de la República en Arauca dio a conocer tres contratos que están en la lupa de esta entidad. La misión de la Contraloría como tal, constitucional y legal, es la vigilancia de los recursos públicos. Y en desarrollo de la misma, en marco de los procesos auditores y del trámite de las denuncias ciudadanas, pues han surgido esas irregularidades que hoy están enmarcadas dentro del debido proceso, de los procesos de responsabilidad fiscal como tal, y algunas indagaciones y antecedentes que ya son hallazgos y que van a iniciar sus procesos como tal. Varias son las obras que están en investigación de la Contraloría General de la República en Arauca y en Bogotá. Sí, hay unos que son emblemáticos, como le dije, son representativos por el tema que implica el impacto social y la cuantía. Tenemos el caso de la planta de potabilización en el municipio de Arauca, la cual está por más de 10 mil millones de pesos. Ya se aperturó, estamos en etapa aprobatoria. Existen tres procesos que son álgidos para el departamento, como son los dos contratos de la nueva torre del Hospital San Vicente, por más de 20 mil millones los dos, y tenemos la vía Matapalito-Caracol, que suma más de 35 mil millones de pesos ese hallazgo. También está en la mira la doble calzada Juan Farfán en el municipio de Arauca. Y así sucesivamente están en trámite también, como IP, el proceso de la doble calzada, que ha sido tan cuestionado, y estamos adelantando la parte probatoria para poder dar una respuesta de fondo a la comunidad araucana. Cuando la Contraloría General de la República inicia la investigación preliminar, son trasladados también a la Procuraduría General de la Nación. Debo anunciar también que todos estos procesos, desde que nacen como hallazgos fiscales, siempre que presentan deficiencias o irregularidades en sobrecostos, por mala calidad de las obras, o obras no ejecutadas o no terminadas, que no están prestando un servicio eficiente a la comunidad, y para lo cual se planeó, son trasladados en su mayoría a la Procuraduría General de la República, para que ellos inicien las investigaciones en materia disciplinaria, sobre su competencia. Y algunos se han trasladado a la Fiscalía General de la Nación, para que ellos hagan lo mismo. La Contraloría General de la República en Arauca, en los últimos días, ha emitido algunos fallos de responsabilidad fiscal. Últimamente habrán podido notar por los medios y por las redes sociales, que hemos emitido algunos fallos importantes contra exgobernadores y exmandatarios locales, y a su vez también cursan sobre ellos actualmente procesos importantes, para determinar la responsabilidad de ellos en el manejo y regular de los recursos públicos del Departamento de Arauca. La ciudadanía en el Departamento de Arauca ha estado denunciando las irregularidades de los contratos que se están ejecutando. Y en el sector de Matapalito, en el municipio de Arauca, se encuentran concentrados los ganaderos que protestan, y que aseguran no levantarán la manifestación, hasta que no haga presencia el Ministro de Agricultura en la ciudad de Arauca. Los ganaderos del Departamento de Arauca permanecen en las vías del departamento, en protesta por la resolución emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, por las zonas de contención para el traslado de sus animales. Sí, claro, nosotros, teniendo en cuenta un compromiso que tenemos con el Ministro Guillermo Zuluaga, quien está comprometido con los ganaderos de Arauca, de que el próximo sábado va a ser presencia en este departamento, para tratar el tema de la resolución 11.595, la cual es lesiva para los intereses del Departamento de Arauca. La gremiación ganadera permanece en el sitio conocido como la Y, en Matapalito, a la salida de la capital araucana, y el flujo vehicular está siendo controlado por los manifestantes. Vamos a permanecer hasta el día que llegue el Ministro, y pues si no se logran los acuerdos, igualmente, pues continuaremos, porque es algo muy lesivo para los intereses del departamento. En este momento el paso es libre, controlado, un paso controlado, en el cual estamos aquí a las orillas de la vía, y estamos dando libertad para que la gente transite. Sencillamente les mostramos unos volantes para que ellos vean cuál es la causa por la cual estamos luchando todos. Los ganaderos le exigen al Director Nacional del ICA y al nuevo Ministro de Agricultura que le dé el mismo trato como a los departamentos del METE y Cazanare para poder mover sus boinos. Al no llegarse al acuerdo nos vamos a cierre total del departamento con todas las fuerzas vivas, porque la verdad entre el contrabando, el avigeo y la resolución está acabando con la ganadería araucana. Un llamado muy especial, porque aquí no solamente estamos los ganaderos, sino los comerciantes, los transportadores, que estamos en esta lucha continua, porque de la ganadería dependen muchos sectores del departamento. La ganadería es la que mueve la economía de toda esta zona, que es una zona ganadera por naturaleza. Si el Ministro de Agricultura no hace presencia el día sábado en Arauca, los ganaderos del departamento bloquearán todos los ejes viales de esta región del país. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la lupa araucana. Que todos los adultos respeten las señales de tránsito. Que se ponga el cinturón. Y si se pare, pues pare. Los niños merecemos un mundo mejor. ¡Aprendan de los niños! Escúchanos, ellos también tienen la razón. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Esquema de rutas de recolección ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes, Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Y las asambleas departamentales de Casanare, Meta y Arauca se han unido en bloque para pedirle al ICA que modifique la resolución en la que se contemplan las zonas de contención y que viene afectando gravemente a los ganaderos de Arauca. La asamblea departamental de Arauca en coordinación con la asamblea departamental del Meta se han unido para buscar en bloque los dos departamentos y la modificación de la resolución del ICA. El presidente del Meta me dice que no tenía ni idea de lo que está pasando acá, que solidariamente se van a pronunciar con el ministro porque ellos reconocen que tanto el Meta como Casanare han sido históricamente los socios comerciales de los araucanos en la comercialización de mautes, de novillas y de vacas de saca o vacas flacas como las llamamos. También los diputados de Arauca tocarán las puertas de la asamblea departamental de Casanare para conformarse un solo bloque. La verdad es que nosotros ayer en la plenaria de la asamblea acordamos hacer esa gestión, lo mismo voy a hacer con los diputados de Casanare teniendo en cuenta que el ministro va a estar en Casanare el día viernes y no estoy mal. Entonces la misma gestión voy a hacer con la presidente de la asamblea de Casanare para que también allí en Casanare los diputados de Casanare se pronuncien solidariamente con el gremio ganadero de Arauca. Yo creo que ya habiendo un pronunciamiento de la asamblea del Meta, un pronunciamiento de la asamblea de Casanare y un pronunciamiento de la clase dirigente del departamento de Arauca, pues ya el ministro cambia de parecer frente a las disposiciones de la resolución 11.595. La asamblea departamental de Arauca respalda las medidas que hayan tomado los ganaderos, pero esperan que no bloqueen los diferentes ejes viales. Como siempre nosotros hemos dicho que respaldamos la posición de los ganaderos en esta difícil situación que están pasando, me parece que es una actitud prudente de los ganaderos de protestar pacíficamente haciendo presencia en las vías del departamento sin obstaculizar la movilización de los araucanos. Yo creo que es una medida razonable, es una medida prudente, eso es lo que nosotros veníamos pidiendo a los ganaderos que tuvieran prudencia, que demos un compás de espera mientras el ministro, como ya lo dije, hace presencia aquí el sábado y bueno, avanzar en este proceso de negociación para ver de qué manera sorteamos esta difícil situación del gremio ganadero. Los diputados esperan que el día sábado el nuevo ministro de Agricultura tome algunas decisiones con respecto a la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que tiene afectado a esta gremiación en el departamento de Arauca. Y el precandidato presidencial por el Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, estuvo de visita en Arauca. Habló a propósito del brindaje de los acuerdos de paz con las FARC por los próximos 12 años. En su visita a Arauca, el precandidato presidencial del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, se refirió al blindaje del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la FARC. La Corte Constitucional está atentando contra la soberanía popular y está atentando contra la democracia colombiana. Incorpora el acuerdo en el bloque de constitucionalidad, sino que le da el carácter de política de Estado pétrea, es decir, inmodificable. Para el dirigente político es absurdo que la Corte Constitucional blinde a 12 años este acuerdo. ¿Cómo se le ocurre a la Corte Constitucional decirle a Colombia que un acuerdo político entre un gobierno coyuntural y una organización armada y legal adquiere el carácter de política de Estado? ¿Y cómo se le ocurre además decirle que esa política de Estado es pétrea durante 12 años? También se le consultó sobre la división del expresidente de la República Germán Vargas Lleras y el presidente Juan Manuel Santos. Yo no me meto en matrimonios ajenos, aquí lo importante es continuar avanzando, escoger nuestro candidato. Según Carlos Holmes Trujillo, la hoja de vida de él es la que tiene mayor experiencia para ser el presidente de Colombia. Es una hoja de vida amplia, es una experiencia integral, es la más amplia de todas y la más integral de todas. De manera que yo diría, con el mayor respeto por supuesto hacia mis colegas, que la diferencia es esa. Muchos son los precandidatos que visitan Arauca y luego que pasan las elecciones es olvidada. En términos personales, yo he visitado Arauca no en condición de candidato, sino en condición de servidor público, de alcalde, con el propósito de contribuir al buen desarrollo del departamento. El dirigente político continuó su agenda en Arauca en reuniones con muchos seguidores del Partido Centro Democrático para dar a conocer su propuesta. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la lupa araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Concientízate. Ama tu vida. Respeta las normas y señales de tránsito. El más pequeño de los errores nos puede costar la vida y la de los demás. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Amarilla. Urbanización Matajea. El Bosque. Villa María. Urbanización Flor Amarillo. Chorreras. El Paraíso. Centauro. Pedro Nel Jiménez. 12 de octubre. 1 de enero. Urbanización Las Palmeras. Urbanización El Arauco. Villa Esperanza. Urbanización María Emilia. Urbanización La Pradera. Sector Alcarabán. Urbanización Playitas. Villa Luz. Divino Niño. La Granja. Urbanización Paraíso. Frecuencia. Lunes, miércoles y viernes. Naranja. Hospital. Avenida Rondón. Cristo Rey. Córdoba. San Luis. Miramar Frontera. Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón. Frecuencia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y en cerca de un 50% se ha disminuido la venta de combustible en las estaciones de servicio en el departamento de Arauca. Las autoridades no han podido controlar el contrabando. En un 50% han bajado las ventas en las estaciones de combustible legalmente en el municipio de Arauca. Comercializadores aducen que el contrabando de hidrocarburos se ha incrementado en los últimos días. La situación del comercio y sobre todo lo concerniente a hidrocarburos es bastante difícil. El contrabando tiene agobiado a los expendedores de combustibles y sobre todo a todos los comerciantes. Ustedes ya ven que la situación se está desbordando. Para los comercializadores de combustible legalmente constituido, las autoridades del departamento de Arauca no cuentan con el suficiente personal para contrarrestar el contrabando. El gobierno nacional tiene una responsabilidad con esta gente, con nuestros hermanos venezolanos, pero parece que toda esa responsabilidad se la ha transmitido al gobierno departamental y municipal. Y como sabemos, el gobierno departamental y municipal no tiene ni la fuerza económica. Y fuera de eso, las autoridades tampoco tienen el personal para ejercer estos controles que la ley les da a estas herramientas que les da y puede bloquear el contrabando, que es lo que nos está afectando en estos momentos a todo el comercio y sobre todo a nosotros los de hidrocarburos, porque el contrabando es eminente de Venezuela hacia el departamento y municipio de Arauca. En un 50% se han disminuido las ventas en todas las estaciones de combustibles en Arauca. Bueno, nosotros calculamos que las ventas se nos han disminuido, sobre todo en lo que es gasolina, más de un 50%. El combustible ACPM, pues es un combustible que los camioneros y la gente que utiliza este producto casi no lo consume venezolano porque sabe que es muy impuro y tiene mucha suciedad, entonces este combustible sí se vende, pero la gasolina es la que menos vendemos nosotros como comerciantes de combustible, como dueños de estaciones de servicio. Al bajar las ventas de combustible, peligra los cupos autorizados para el departamento de Arauca. Nosotros como dueños de estaciones nos hemos dado la pela buscando aumento de los cupos, por fin el ministerio nos escuchó con la ayuda de alcaldes y gobernadores y se aumentaron todos estos cupos, pero si no se consumen los cupos, pues ¿qué es lo que dice el ministerio y la nación como tal? Esto es un subsidio que se le da a las zonas de frontera, y el gobierno pierde plata, pierde alrededor de 3 mil pesos por cada galón de combustible que se consume en los municipios frontera, entonces para ellos les sirve cortar los cupos y este combustible que mandan para la frontera, pues venderlo a nivel nacional que le ganan los 3 mil pesitos. Expendedores de combustible del departamento de Arauca esperan que el ministerio de Minas no les vaya a reducir los cupos para esta zona de frontera. Y tres proyectos fueron radicados ante la gobernación del departamento de Arauca por la alcaldía del municipio de Tame para el mejoramiento y pavimentación de la malla vial en ese municipio. Se espera que antes del 11 de noviembre se encuentren firmados los convenios. Tres proyectos fueron radicados ante la gobernación de Arauca por la administración municipal de Tame antes que inicie la ley de garantía por las elecciones. Bueno, la verdad, en el ejercicio de coordinación armónica, de relación institucional con el gobierno departamental, el doctor Alvarado como gobernador hemos podido suscribir unas alianzas que nos van a permitir de la mano, insisto, de la gobernación y del municipio avanzar en la construcción de infraestructura vial en nuestro municipio de Tame. Tenemos previsto y planificado que antes del 11 de noviembre, entrada en vigencia de la ley de garantías de cara al proceso electoral, podamos suscribir sendos, contratos o convenios interadministrativos, perdón, por cerca de 14 mil millones de pesos. Los tres proyectos radicados en la gobernación de Arauca por el alcalde de Tame superan los 14 mil millones de pesos. Que van a permitir en Tame continuar la doble calzada, Villa Olímpica, Batallón, con obras de urbanismo, iluminación en LED, por un valor cercano a los 9 mil 500 millones. El inicio de la pavimentación en Placahuella, también con obras de urbanismo, de cara a lo que es la proyección turística del sector San Luis, Gualabao, Santa Elena, por valor cercano en una primera fase de 3 mil 100 millones de pesos. De la misma manera, de cara a construir ciudades, en función de los peatones, trataremos de suscribir el convenio que permite la construcción de senderos peatonales y obras de urbanismo desde el sector Parque de los Lanceros, Biblioteca Virtual, Parque de los Caballos, para que de manera incluyente a los jóvenes, a los adultos mayores, a la población en condición de discapacidad, se les garantice su fácil locomoción por los senderos y por las aceras del municipio de Tame. Ellos suman un valor aproximado de 2 mil millones para suscribir aproximadamente 14 mil millones de pesos y en lo que refiere a vías terciarias, el apoyo para el Instituto de Vidas del municipio de Tame para seguir ampliando la intervención de la red terciaria vial en el municipio de Tame y seguirle brindando garantías tanto a los ganaderos como al sector agropecuario de cara a lo que es la inversión en el municipio de Tame. Se aspira que estos convenios queden listos antes del 11 de noviembre que entra la ley de garantía. Es un proceso que llevamos de formulación y la viabilidad técnica de cerca de un año, no es fácil, hoy cada día es más complejo poder viabilizar los proyectos entendiendo que se debe hacer una preinversión pero la verdad yo debo destacar el papel de la Secretaría de Planeación Departamental, de la Secretaría de Infraestructura del Departamento y la buena voluntad del gobernador para que se puedan materializar estos proyectos antes del 11 de noviembre están en un avance por encima del 90% y creemos que antes del 11, si Dios nos lo permite, vamos a tener la firma de estos convenios para que esa ejecución inicie por el municipio de Tame. Con estas inversiones se amplía, se rehabilita y se pavimenta la malla vial en el municipio de Tame. Se inicia la recuperación de la malla vial, se amplía, se rehabilita y le va a brindar garantías también de embellecimiento, de recuperación de la movilidad, del transporte, como quiera que cada vez tenemos que seguir creciendo en una ciudad respetuosa de los andenes, como lo dije anteriormente, porque debe contemplar obras de urbanismo para de esa forma brindarle garantías incluyentes en infraestructura a quienes lo necesitan. De otro lado, a finales de este mes, los habitantes de Puerto Jordán se irían a paro por los límites de este sector. Bueno, es un proceso que se viene adelantando lo del tema de Puerto Jordán, todos lo conocemos, no es un procedimiento sencillo, sin embargo aquí también hay que abonar los buenos oficios y la voluntad que tiene el gobernador, la relación armónica que tenemos con el hermano municipio de Arauquita para tratar de resolver una situación que ha sido ajena a haberla propiciado nosotros, sino que por el contrario hemos llegado a tratar de resolverla de forma amistosa, sin entrar en litigios ni en problemas, buscando siempre el sentir del ciudadano. Creo que cualquier decisión que esté validada por la voluntad de la ciudadanía le va a dar a las tres entidades territoriales un blindaje enorme para darle garantías a ellos frente a esa identidad cultural y esa dinámica administrativa, política y electoral que se tiene y creo que en buenos términos, frente al procedimiento que realiza para poder de alguna manera brindarle el proceso que corresponde por la oficina de planeación nos va a facilitar mucho más las circunstancias que hoy se están dando. Si la administración departamental no define los límites a qué municipio pertenece Puerto Jordán, se irían a paro indefinido. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias!